Estamos en línea, estamos online hoy martes, martes seis de abril del dos mil veintiuno, en vivo y con toda la actitud, gracias a los sobrevivientes de Survivor, saludo a mi compañero, el señor Leo Dolarte, ¿Cómo estás, señor Dolarte? Muy bien, muy contento, mi querido Omaro Ponce, pues aquí, compadre, ya sabes, recibiendo el reporte del deporte hoy martes, como cada mes, cada que veo al jersey, ya pasó un mes de volada, y dices, qué rápido se va el tiempo, de verdad, pero bueno, aquí andamos. De volón, ping pong, oye, desde donde se organizan las mejores fiestas, allá en Cancún, en Cancún, también se organizan, pues en Tulum, pero también en Cancún, y las clandestinas, el señor Gabo, el jergi, ¿Cómo estás, mi tío Gabo? Mi maro, mi Leo, ¿Cómo están? Muchísimas gracias, otra vez estar aquí nuevamente con ustedes en el reporte del deporte, y pues como siempre, con la mejor información deportiva, y la última también, ¿No? Cabe destacar. Muy bien. Exactamente, oye, la de todo un mes, o sea, el resumen de un mes, y lo que puede pasar, ¿No? Próximamente, porque pues hay varias, varias atracciones deportivas, varias competencias, ¿No? Entonces, esto puede ser algo interesante para los que se queden con nosotros. Y compartan esta transmisión, los invitamos a que compartan esta transmisión, en todos los grupos que puedan, en su perfil, con sus amigos, con sus compadres, con sus cuates, los invitamos, muchas gracias. Oye, y las mujeres también que se queden, Nito, porque también los deportes es para las mujeres, ¿No? Es un tema de mujeres también. Por supuesto, claro. Es para todos, para todos, el deporte es para todos. Oye, pues si tan solo, tan solo las, las mujeres árbitro que han estado en, en grandes competencias, ¿No? Y que han sido tomadas en cuenta, ellas, las mismas jugadoras de fútbol, ¿No? De la rama femenil, todas, o sea, de, de verdad, es una, una cuestión que ya lo están tomando mucho en cuenta en el deporte a nivel mundial, el valor femenino dentro de la cancha, que es algo que a mí me encanta, la verdad, y que está padrísimo. Aunque, no sé, bueno, yo, bueno, no sé ustedes, no sé Maro, no sé Gabo, hay, hay, hay un deporte que es parecido, creo que es fútbol americano, pero es femenil, no lo sé. Pero trae short, muy cortito, o sea, ahí yo creo que ahí tal vez sí, no sé, no sé de qué manera decirlo, digo, a muchos les gustará. Dilo, 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 dilo. Yo lo voy a decir así, pero yo siento que, pues deberían darle, o sea, el tema de, en vez de short, tan, tan mini cortito ahí, pues un uniforme, no lo sé, hasta cierto punto. No, 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 pues eso es. No lo sé. Esa es la atracción, precisamente, mi hermano. Sí. Pero, pero, pues es que hay, hay buenas jugadas, o sea, en sí el deporte es muy bueno, o sea, la neta, y lo que hacen ellas y desarrollan en el, en el tema de la cancha, lo hacen muy bien en el campo de juego. Entonces. Y se dan duro. Muy duro. Y son muy bravas, eh. Sí. Muy bravas. Me ha tocado. Vaya que sí, yo lo he visto y también me doy cuenta de que de verdad destacan. Y a veces mucho más bravas que los mismos hombres, eh, en muchos deporte. Claro, claro, más entronas, por supuesto. Muy agarridas. Que nos digan, aquí el Roger ya está. Roger, ¿qué opinas tú del fútbol con mujeres? Como dice mi querido Leo, que se pongan pantalón completo o está bien en short, a ver qué opinan. Bueno, no solo Roger, ahorita porque vi a Roger aquí conectado, él le encanta el fútbol americano, pero también todos los hombres que nos vean, pues díganos. Exacto. Que les gusta. Oye, mi Yari, vamos ya con la información. Ok. Perfecto. Me parece bien, pero me gustaría dar un dato antes de comenzar, aprovechando que estamos platicando en este ámbito y en este rollo de las mujeres en el deporte. Ajá. Y es que, de hecho, ahorita que fue la fecha FIFA, que fue, vaya, el parón de selecciones, se le llama. De hecho, debutaron dos árbitras mujeres en la UEFA, vaya, en esta clasificación de la UEFA para el Mundial, dos mujeres árbitras debutaron. Entonces, ya poco a poco se está expandiendo esta parte de las mujeres en el deporte y no solo en cuestiones de jugar, sino también en dirigir, en arbitrar, ¿no? Que también para mí es fundamental e importante, ¿no? Y lo hacen muy bien, mi Gabo. La verdad es que lo hacen muy bien las mujeres, en serio. En el fútbol, soccer, en el fútbol americano, de árbitros. Bueno, lo vimos, vimos a la primera mujer en el fútbol, ahora que fue el Super Bowl. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Claro. La verdad es que sí, pues esperemos que sigan las buenas noticias en cuanto a este tema. Perfectamente bien, mi hermano. Sí, completamente de acuerdo con el Jerky. Pero bueno, entramos a la información y al final los comentarios, ¿qué les parece? Me late. Perfecto, me parece excelente. Y pues vamos a comenzar con la Champions League, porque después justamente lo que les platicaba de este parón de selecciones, regresa a la Champions League. De hecho, hoy ya se disputaron dos partidos de la ida de los cuartos de final, donde el Real Madrid venció tres goles a uno a Liverpool, a pesar de las bajas importantes que tenía el Madrid de último momento. Un, bueno, Sergio Ramos lesionado desde el domingo, sábado me parece. Rafael Varane, que el día de hoy dio positivo a COVID. Entonces, sin tus dos defensas centrales y aparte las estrellas, que siempre les has depositado esa confianza, pues bueno, logran vencer de locales 3-1 a Liverpool. Y el Manchester City le gana dos goles a uno al Borussia Dortmund con un polémico, muy polémico arbitraje. Pero a pesar de eso, de local, el Manchester City le gana 2-1 al Borussia Dortmund. Y el día de mañana en punto de las 2 de la tarde, ya para todos, porque ya tenemos, bueno, al menos aquí en Cancún y allá en la hora centro ya tenemos la misma hora. A las 2 de la tarde vamos a poder disfrutar del Porto contra el Chelsea y el Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain. Muy bien. ¿A quién le va? Y seguimos. ¿A quién le va a esos? Yo soy madridista, de la cuna hasta la tumba. Yo le voy al Madrid. Ok. Yo también le voy. Yo estoy feliz. Yo le voy al Barça, pero en esta ocasión igual le voy al Real Madrid. Ay, eres vía melón. O sea, o sea, sí, sí. El Gabo dice, ya me voy, adiós. No, es que te voy a decir una cosa. Digo, en el fútbol soccer, pues tú lo sabes, Lito, que no me gusta mucho que diga. Yo soy de fútbol americano y ahí sí no cambia mis ramos por nada del mundo. Pero disfruto mucho del fútbol europeo. La verdad es que es extraordinario. Sí. Digo, es lo padre. Hay mucha gente que yo también conozco que en lugar de irle a un equipo le va al que juegue bien, al que esté demostrando esa calidad de juego y pues también es válido de vez en cuando. Digo, tampoco decir un día le voy al Barça y al otro al Madrid, ¿no? No, no, no. No, no, no. Si juega el Real Madrid y el Barça, le voy al Barça. Como este sábado. Ah, por cierto, este sábado hay clásicos. Este es el clásico, sí, es cierto. Este sábado hay clásicos. Exactamente. Ahí le voy al Barça. Ahí le voy al Barça. Pero bueno, seguimos con la demás información. Seguimos en el ámbito del fútbol y es que el 3-23 en este mismo parón de actividades, aparte de lograr clasificarse ya a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde podrán llevar a tres esfuerzos que sean arriba de los 23 años, pues consiguen el campeonato en este torneo preolímpico realizado en Guadalajara, justamente aquí en México. Vencen a Honduras, bueno, empatan el partido en tiempo regular 1-1 y en penales México logra sacar la victoria 5-4, pues con la dirección técnica de Jimmy Lozano. Y grande actuación. La verdad es que esta selección, a mi parecer, fue de mi gusto, fue de mi agrado y agradó yo creo que a mucha afición. Y a comparación de lo realizado, ¿no? También en este mismo parón con la selección mayor, que consiguió una derrota contra Gales y una victoria contra Costa Rica. Oye, aparte quitarnos la mala suerte de los penales, ¿no? Siempre perdieron penales. Sí, siempre perdieron penales, hombre. Pero ya, ahí tuvimos la fortuna de lograr esa victoria y ya estamos listos para Tokio 2020. Y de ahí nos pasamos al rey de los deportes, porque el rey de los deportes ya comenzó, ya comenzaron las grandes ligas. Y pues cabe destacar la participación de este personajazo, de este jugadorazo, que desde la temporada pasada ya estaba dando de qué hablar. Julio Urias tuvo una gran actuación con Los Ángeles Dodgers, en donde solo permitió una carrera limpia, tres imparables y aparte aponchó a seis enemigos. Pues cabe destacar la verdad, gran figura mexicano, orgullo mexicano que tenemos en las grandes ligas y destacar la participación que está teniendo con los Dodgers. Oye, se parece a mi querido Roger, le mando un saludo. Perfecto, y de ahí nos pasamos al básquetbol universitario femenil, porque en este básquetbol universitario, en la rama femenil, Stanford vence a Arizona y se convierte en campeona 54-53, que fue el marcador, un partido muy cerrado, que de por sí son dos, para los que no conocen mucho del básquetbol universitario, solo se juegan dos tiempos, y cada uno es de 20 minutos. Entonces, estamos hablando de que durante los 40 minutos, obviamente no se ven unos 200 puntos, como se ve en un juego completo del NBA, y aquí se pudieron marcar 107 puntos entre los dos equipos, un partido demasiado, demasiado cerrado, en donde Stanford logró hacerse con el título. Muy bien. Y hablando del básquetbol, pues bueno, apenas se va el tema del básquet con el cine, en el tema de LeBron James, que iba a punto de estrenar la película de Space Jam. No, otra vez lo nuevo, viene lo mismo, y digo, es una sensación rara, porque pues estoy acostumbrado a verla con Mike Jordan, pero pues en esta ocasión viene LeBron, y pues a ver qué tal actúa, ¿no? Porque en la duela lo hace muy bien, es un gran jugador, y creo que ha sido nombrado uno de los mejores jugadores de la NBA, ¿no? Así es, para muchos, el mejor, bueno, el mejor hasta la actualidad Michael Jordan, que si LeBron James le puede ganar, también está ese criterio. De hecho, muchos dicen que es el, bueno, en inglés es el GOAT, de greatest of all time. Entonces, es como el GOAT poner la cabrita contra el rey, que es la cabrita contra el rey. Entonces, está toda esa polémica de quién es mejor, y pues yo ahí sí ya no me meto más a fondo, porque no salimos de este círculo. No, jamás, jamás saldremos de ese círculo, ¿no? Es como decir Cristiano contra Pelé, Maradona, Messi, porque, no decir Cristiano-Messi porque son de la misma época, es decirte la estrella de antes contra la estrella del día de hoy, ¿no? Es decir, Hugo Sánchez contra Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Más o menos acá a la... No, no sé eso. ¿Qué pasó, amiguito? Mira, Maro, ya sabía que iba a brincar, Maro. No, 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 es que no te comparas a Cuauhtémoc Blanco con Hugo Sánchez, no, manches. Sí, pero bueno. Yo también quedé en shock y dije, no, hombre. Me voy ahora sí, me voy, ahora sí me voy. Ahora sí me voy, con permiso. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos pasamos a un deporte que es poco usual del que se habla, hablamos de la lucha libre, en este caso la lucha libre estadounidense, la WWE, en donde este fin de semana es el evento más grande que tienen, va a ser WrestleMania que a pesar de la pandemia el año pasado, que de hecho WrestleMania lo tenían figurado para que sea dos días, va a ser la primera vez que ya después de un año, bueno, más de un año ya de pandemia, la WWE va a permitir ingreso al estadio en Arizona, y digo, perdón, en Tampa Bay, ahí error mío, en Tampa Bay va a ser Wrestlemania, en donde va a permitir un 30% de aforo en el estadio, vamos a ver qué tal se pone, la cartelera está candente, 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 regreso de varios luchadores, este, han regresado, ¿no? Cuando éramos, bueno, cuando yo era chico eran Isidolos, y ahorita veo que regresan y digo yo, ay, ojalá, ojalá que aquí también en México pronto pueda regresar la lucha libre, nada más la gran diferencia, mi querido Gabo, Leo, amigos que nos están viendo, pues es que en Estados Unidos, pues están vacunando en serio, ya están vacunando, ya están vacunando hasta los chavillos de 16 años, ¿no? 17 años. Sí, ya van a empezar. Pues ya se puede hacer este tipo de eventos, esa es la diferencia de primer mundo, ¿no? Oye, oye, pero, o sea, sí, completamente de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta de que no bajen la guardia, porque, por ejemplo, en Chile también es uno de los países con mayor número de vacunación a nivel de Latinoamérica, y ahorita bajaron un poco la guardia, y ya hay este repunte de contagios de COVID-19, ¿por qué? Porque bajaron la guardia, entonces, así están vacunados, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. Así es, hay que seguirnos cuidando, porque la vacuna no nos retiene, vaya, de que no nos dé, simplemente hace que no sea mortal al 100%. Es como la influenza, al final de cuentas, te puedes vacunar y te puede dar también. Claro. No te hace inmune, vaya. No te hace inmune, exacto. Esta era la palabra que estaba buscando, así es. No te hace inmune, como dices, Leo. Muy bien. Y también tenemos información, porque regresó ya la nueva temporada, temporada 2021 de la Fórmula 1, en donde ya tuvimos el gran premio de Bahrein, en este regreso, en donde Lewis Hamilton, que ya no es sorpresa que quede en primer lugar y quede en podio, pero también lo acompañan Max Verstappen en segundo lugar, y Valtteri Bottas en tercero. Cabe destacar también, no lo mencioné primero, primero mencioné el podio, cabe destacar la participación del Checo Pérez en esta carrera, porque Checo Pérez largó último lugar por problemas en su carro con Red Bull, sorprendentemente logró terminar la carrera, culminar la carrera en quinto lugar. O sea, de estar en último, avanzar 15 plazas y quedar en quinto lugar, de hecho, fue premiado como el corredor del día, y pues vaya, la verdad es que el mexicano ha demostrado que en Red Bull se ve más cómodo, a pesar de que antes estaba en Racing Point, en esta escudería, que ya por cierto tampoco existe, le tuvieron que cambiar el nombre, y demuestra, demuestra las capacidades que tiene el buen Sergio del Checo Pérez, y pues esperemos verlo en podio próximamente, porque se espera, mucha gente especula, no que quede de tres a cinco veces en podio, con este nuevo carro, con esta nueva escudería, con este nuevo equipo que, con el que también cuenta, que por cierto también confían en él, confían, y yo creo que esa es la mayor satisfacción, no solo de un corredor, sino de cualquier deportista, de cualquier atleta en el mundo, que confíen en ti, es lo que te da valor para también sacar las cosas adelante. Oye, y lo hizo muy bien, ¿no? El Checo, bueno, por ahí vi a algún hater del Checo, que hay para tu quito lugar, y que no sé qué, te lo juro, y yo dije, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿no? Pero yo creo que lo hizo muy bien, arrancó en último lugar, en última posición, fue haciendo este tipo de rebases, se coloca en el quinto, en el quinto lugar, termina bien la carrera, y creo que, para mí, lo hizo bien, ¿no? Y creo que no está defraudando la confianza, que le está dando el equipo. Así es, digo, por lo mismo, o sea, muchos hateres van a decir, no, lo hizo mal, lo hizo horrible, pero pues ahí está el premio, corredor del día, por algo se lo habrá llevado, ¿no? No creo que nada más, vamos a dársela al Checo Pérez, por algo, ¿no? Oigan, y recordar aparte que, bueno, eso de las carreras igual es como, como el fútbol, el soccer también, ¿no? Hay días buenos, bueno, como todos los deportes, pues, hay días buenos, hay días malos, y yo creo que aquí precisamente el mérito está, como ustedes bien están diciendo, haber arrancado en último lugar, y repuntar hasta el quinto, a mí se me hace extraordinario, ¿eh? Exactamente. A todos, yo creo que a todos los dejó, los dejó impactados, y de ahí nos pasamos a la NFL, que aún falta, falta bastantito, para que mi buen Maro pueda ver a sus Rams de regreso, a este gran deporte, pero la buena noticia es que ahora la NFL va a ampliar, en lugar de que sean 16 semanas, ahora van a ser 17 semanas de partidos, donde vaya a ampliar este 17º partido, y ahora el Super Bowl se disputará a mediados de febrero, ya no a principios, esto después de 43 años de que vaya, sea siempre el primer domingo de febrero, pues, ahora no, ahora va a ser a mediados, aún no se sabe si el segundo domingo, tercer domingo, pero, sí, no sé si es una noticia desafortunada para algunos, afortunada para otros, eso ya dependerá del criterio, para mí es más fútbol americano, más NFL, más oportunidades para los equipos, que todavía en la última semana, puedan conseguir esa clasificación a playoffs, los que todavía le estén peleando, y para mí, buenas noticias en la NFL. Una semana más de pelea, mi querido Gabo, como bien dices, pero también, una semana más de entradas para la NFL, ¿eh? Sí, ingresos, 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 y después de la pandemia, de tanta pérdida que han tenido todos los deportes en general, pues, yo creo que también es una gran ventaja. Yo creo que va mucho esa estrategia, igual, sí, sí, para ingresos, porque mover, parece mentira, pero mover 15 días más, las entradas, ya sabes, de todo el merchandising, las transmisiones, te da más tiempo de la negociación, no sé, creo que está, creo que ahí va, va un poquito esa estrategia de, de ingresos, ¿eh? Así es, así es. Y que nos cae bien a todos, por supuesto, a los que nos gusta el fútbol americano. A los que nos gusta, nos cae mejor un, un partidito más, no, es como un extra ahí que tienes, aparte del Pro Bowl también. Claro. Es un extra que tienes ahí, que todavía es de temporada, o sea, todavía tiene, tiene una valía, ¿no? Qué bueno, mucho la jugar para posición, para agarrar qué posición en el draft, van a agarrar y todo eso. Oye, mi Gabo, y por último, tenemos, antes, antes, antes de que te vayas el último, ¿dónde va a ser el siguiente Super Bowl? ¿El siguiente Super Bowl? Muy buena pregunta. No, no recuerdo si era en Washington, o me estoy equivocando. Es en la casa de los Rams, según yo. Es en la casa de los Rams. Según yo, sí, a ver, ahí me está viendo Roger, que Roger, que se sabe muy bien todo eso, que nos confirme, pero sí, van a estrenar el estadio. Oye, también está preguntando Roger, que cuándo regresa la NFL a México. Pues se supone que en noviembre, ¿no? En noviembre. Sí, se supone que se movió. todo está puesto para noviembre. Se movió un año, sí. Ya contestó Roger, dice que en Los Ángeles. En Los Ángeles. Va a ser en Los Ángeles, y también ya hay fecha, que va a ser domingo 13 de febrero. Domingo 13 de febrero, en SoFi Stadium, que es estadio, la verdad, vale la pena dedicarle luego un programa, mi querido Gabo, porque no tiene abuela. En serio, ¿ya viste lo que hicieron con ese estadio? Eso estoy viendo ahorita, y sí, se ve magnífico. Se ve magnífico. Es el estadio más millonario en la historia de todo Estados Unidos, ¿eh? Ha costado lo que cinco estadios. Guau. Entonces, chécale, chécale, está impresionante, está impresionante ese estadio, ¿eh? El Super Bowl 51, pues ahí está, en California, entonces le va a tocar a los Rams ser, ser sede de este Super Bowl. Sí, ojalá que se repita, ¿no? Esto de que juegan en la casa. En la casa. Ah. Lo dudo un poquito, pero vamos a ver. Después del draft, va a estar bueno, cuando sea el draft de la NFL, va a estar bueno platicar de qué equipo llegará, aunque sea a playoffs, no va a empezar por playoffs, y a ver qué final podemos pronosticar, solo con saber el draft, sin ver cómo juegan todavía. Órale, eso lo voy a querer ver, me late mucho. Eso, venga, pues. Y pues por último, tenemos esta última nota, igual de los Juegos Olímpicos, en donde vemos la bandera de Corea del Norte, de Corea del Sur, que a pesar de sus diferencias políticas, a pesar de, pues de toda esta parte histórica, vaya, que han tenido problemáticas, pues se van a unir. De hecho, bueno, hace poco también ya había, hubo un contacto entre, entre ambos, este, bueno, presidentes de cada país, y pues ahora se van a juntar para ser sede de los Juegos Olímpicos en el 2032. Mientras yo no sé qué va a hacer mañana, ya hay sede de los Juegos Olímpicos para el 2032, ¿no? Bueno, al menos ya alzaron la mano, y dijeron, nosotros queremos ser sedes. Oye, pues qué buena noticia, ¿no? Qué padre, la verdad. A mí también me gusta. Digo, a mí, a mí me parece excelente, la verdad, la fusión de estos dos países, a mí me fascina, ¿no? Porque, empezando otra vez a platicar de este tema, digo, que al final de cuentas, últimamente el deporte también ya está combinando mucho con la política, que entonces, al menos aquí en México sí. Entonces, digo, al final de cuentas, es bonito ver que dos países que históricamente han sido, han tenido sus conflictos, puedan, puedan, el deporte, los unas. Sí, por supuesto que te voy a decir, siguen siendo enemigos, y se siguen viendo los de Corea del Norte con Corea del Sur, se ven así como que, a mí me platicaba un amigo que ha estado ahí un par de veces en la frontera, y dice que es impresionante ver cómo en la franja está un francotirador de un lado cuidando, y del otro lado, el otro francotirador, viéndose todos los días, el del Norte con el del Sur, sin hablarse, y apuntándose, esperando, imagínate nada más la tensión política, ¿no? Entonces, esto sí, por supuesto que está marcando, pues, una historia sin precedentes, precisamente con lo que puede suceder, en ese entonces con los dos Coreas, ¿no? Así es, así es, digo, sí, yo no me sabía todavía esa de la frontera, pero sí, sí, está impresionante. Qué estrés también para los francotiradores, ¿no? Qué trabajo tan más pesado, oye. Sí, sí, sí. Pero históricamente hablando, será un parteaguas en estos dos países, y qué bueno que el deporte hace unión, eso es algo importante, hay que resaltarlo, ¿no? Que el deporte hace unión, entrenaciones hace hermandad, se puede decir, ya después de las Olimpiadas, no sabes qué vaya a pasar, vuelven los francotiradores, ¿no? Y ya, es que pudiese ser, ¿no? Pero, sí, claro, todos acá muy contentos, y de repente ya otra vez se van a los francotiradores, pero bueno, la verdad es que... Como regresar a la normalidad. Sí, hombre, claro que sí, oye, pero también algo que se está repitiendo como cada año, como cada, cada que hay acá en Liga MX, mi querido Gabo, es el Cruz Azul, ¿no? Que es líder de conferencia, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y vuelve a crear esperanza. Que la sigan creando, porque no le vamos a... Mira, te voy a ser muy sincero, no metí Liga MX porque mis pumas están para el perro, entonces... Sí, no han ganado. No, entonces dije, bueno, voy a meter Liga MX, hasta el próximo mes, si clasifican a repechaca, hasta el próximo mes platicamos. Oye, pero... Me enoja. En primer lugar de la tabla va Cruz Azul, en segundo va la América. ¿no? ¿Ya pasó bien el clásico o no hay clásico esta semana? Esta semana, no, esta semana me parece que juega Tigres contra la América. Ah, muy bien. El partido más interesante de esta jornada, que me parece es la 14, jornada 14 de la Liga MX, va a ser, este, Tigres, Tigres contra la América. Y creo que ya la jornada 15 juega Cruz Azul América. Híjole, pues ahí está. Ahí está mi querido Marito. Ahí tú no tienes equipo, ¿verdad, Maro? Bueno, sí, dijiste que los Pumas. Pues sí, te digo que si le, si le fuera alguno, le iría a los Pumas, pero realmente, sí, el Mundial sí lo veo, cuando juega la selección sí lo veo, pero así de seguir como el Gabo, no. Así de sufrir como sufre el Gabo, no, no, no. No, yo, 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 yo sufro bastante. De hecho, justamente sí, para la jornada 15 es América Cruz Azul, el 17 de abril. América Cruz Azul. Y esta jornada Tigres, Tigres América. Ok. Bueno, pues ahí está, ahí está la jornada de la Liga MX, muy rápido, ¿no? Y el deporte y todo esto. Pues sí, es que mis Pumas, en decimocuarto lugar, ni repechaje alcancen. No, ya no, no, ya los Pumas bye, Adiós. Ni hablar de ellos. No, no hablar de la América, ni sé por qué estamos hablando de la América ahorita. qué bueno. Oye, pero aparte, el Gabo trae una playera de los Pumas, ¿no? ¿Ahorita o no? Ahorita, no, 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 es una playera azul nada más, pero sí, en representación de los Pumas, claro, azul y oro. Eso es todo, muy bien, me parece muy bien. Qué bueno, pues la verdad es que sí, y todos aquellos del Cruz Azul ya aprendieron la lección de, pues, años anteriores, apuéstenle en la final a su equipo, que va a perder, y se puede ser millonarios, o van a ver una buena feria, ¿no? No, yo voy a seguir, yo voy a seguir este tema. Sí, pero las apuestas van a estar tres a uno. Sí, no, hasta yo voy a apostar así de, a ver, écheme, écheme, porque, no, digo, platicaba, platicaba la otra vez, este, con, con, digo, mi hermano, mi mamá, también le van al Cruz Azul, y pues, imagínate, yo viendo a la Pumas, imagínate cómo viví la semifinal de ida, y, y se burlaban de mí, porque estábamos viendo los partidos, pues, con toda la contingencia, pues, no salimos, vimos el partido en la casa, claro, y lo estábamos viendo, y yo cuando veo el 3-0, el 2-0, el 4-0, dije, ya, ya, ya no quiero, ya no quiero ver nada, ya no quiero saber nada, y, y cuando vemos el de vuelta, dije, bueno, pues, ya lo voy a ver por las risas, ¿no? Pues, a ver qué pasa, ¿no? Y cuando veo el 3-0 en el primer tiempo, y ya nada más veo la cara de mi mamá y de mi hermano, así de, sí, sí, fue de película, les dije, y les dije, pues, es el Cruz Azul, ¿qué quieren? Sí, claro, ¿quién les ha elegido ir al Cruz Azul? Síganle, 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 confiando en su equipo, que 23, casi ya 23 años sin ganar una liga, ¿no? 23 años, no, todavía me acuerdo cuando le hicieron su vals y su pastel de 15 años, parece que fue ayer, ¿no? parece que fue ayer. Yo recuerdo cuando pasaron a ser mayor de edad y le hicieron su INE también. Oh, buenazo. Saludos a toda la gente que nos está viendo el Cruz Azul. Oye, Elito, tenemos saludos. Sí, aquí mi querida Angélica Castillo, arriba los Pumas, Guille García dice, hola, buenas noches, arriba el América, saludos a los tres. Bueno, ni tanto, mi querida Guille, bueno, cada quien. Billy dice que no se vayan a pelear ahí en los Juegos Olímpicos, no, esperamos que no, Roger Rodríguez respondiendo a la pregunta. Esperemos. Que se va a jugar ahí en Super Bowl de Los Ángeles, y preguntaba que para cuándo regresaba la NFL a México, porque quiere venir a México, entonces, pues ahí sí no sé, es que depende mucho también del tema de la pandemia, ¿no? Acá pues no llevamos ni, ni creo que no llevamos ni el millón de personas vacunadas, no sé cuántas llevamos aquí. ¿Verdad? No, bueno, van tres millones de personas, pero falta la segunda vuelta de las tres. Exactamente. Así es, la famosa segunda dosis, claro. Yo ya estoy convencido de que a mí me va a tocar la vacuna para el 2022 por abril, por abril o por marzo, ¿eh? Así como van las cosas. A mí me va a tocar en el 23 también, ¿no? Yo voy también a la larga. Oye, mi querido Roger, yo ya voy a estar vacunado a mi hermano, veinte, y nos vamos, nos vamos al partido, a la azteca, ¿cómo no? Híjole, pero bueno, oye, por ahí dice, aprovecha. Sí, mala onda. Oye, dice Vani, Vani Zerfati de Venezuela. Hola, 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 Vani, tiene rato que no se conectaba, mi querida Vani, le mandamos un botón. No, no se conectaba, pero qué bueno. Guadalupe, ya, qué bueno, un abrazo, un beso. Guadalupe Ochoa de Puebla, hola, buenas noches, buenas noches, mi querida Guadalupe, Lupita, Pili, dice que somos dos, que le va al Barcelona. Pues el Pili le va al Barcelona, pues bueno, ella, ella es de Barcelona, ¿no? Mi querido Marito, Pili es de Barcelona. Sí, no, bueno, ya, le mandamos un abrazo. Sí, le tiene aquí al Barça. Claro, por supuesto. Dice Roger, esa liga de mujeres en, en shorts, creo que empezó en un Super Bowl Sunday, que durante el medio tiempo, en otro canal, fue un partido de 15 minutos, y luego la gente volvió a ver el Super Bowl, en su canal, y pues se hizo popular, y ya es liga. Nomás, nomás me acuerdo, nomás no me acuerdo en qué año fue. Bueno, pues ahí está el atractivo femenil, ¿no? Pero yo sí estoy como, lo que importa es el juego, ¿no? Yo digo, pero bueno, ya ahí depende de gustos. Dice Gerardo Ugartecha, así es, como se llama Gerardo Ugartecha, arriba los Pumas, gracias a Angélica Castillo, dice, yo voy al Barcelona, Pili, yo soy fiel Barcelona, las mujeres padrísimos, dan frescura y alegría en los deportes, Roger dice, pues en shorts está bien, pues si quieren andar en shorts, dice Roger, pues si quieren andar en shorts, déjelas en shorts. Sí, déjelas en shorts, dice Pili, ¿cómo están? Buenas noches, Maroleo y Gabo, un gusto, gracias. Dice Roger Rodríguez, arriba las Chivas, oye, las Chivas, ¿cómo van? Las Chivas, bien, gracias, no, van en decimoquil, mira, los Pumas van arriba de las Chivas, los Pumas arriba de los Chivas, por diferencia de gol, por diferencia de un gol, Pumas tiene, Pumas tiene dos goles en contra, y Chivas tiene tres, pero están igual de puntos, los dos equipos tienen trece. No, hombre, bueno, o sea, bueno, por gol es la diferencia, ¿no? En la tabla. Sí. Oye, pero te voy a decir algo, o sea, las Chivas tienen rato que no, no, no pintan para nada, ya también van, van a la racha. Ahorita salió el, vaya, el, ah, nosotros representamos al, al Tripre Olímpico, porque nosotros aportamos a seis, nueve jugadores, a este Tripre Olímpico, a su veintitrés y todo eso, y ya, pues literal, solo fue el, el, el sonidito de la afición de nosotros aportamos, y por nosotros ganaron, ¿no? El, 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 el Pro Olímpico. Y ahorita que regresaron a jugar, pues empataron uno a uno contra Santos, en esta jornada trece de la Liga MX. Mmm, bueno, bueno, es la contrariedad, ¿no? O sea, la verdad es que sí, es como por ejemplo cuando Messi fue en Barcelona, pues jugaba magníficamente bien, a jugar con la selección argentina, y no hace nada, o sea, dices, ¿qué pasó, no? Pero pues es el esquema de juego, yo creo, por ahí va eso, ¿no? O sea, ¿cómo juegas en una selección, o cómo juegas en el club? Y es completamente diferente el ritmo, el esquema de juego, la técnica, las tácticas, todo es en global, pero bueno. todo, todo cambia, incluso hasta los rivales cambian, y ya no puedes, cambia todo. Por supuesto, oye, hablando de lucha libre, mi querido Gabo, ayer tuvimos un luchador aquí, estuvo con nosotros, el famoso Stuka, y han estado otros, otros luchadores, el hechicero, ya estuvo el místico, ya sabes, que se cantan un tiro, y aprovechan acá, aprovechan la transmisión de, de una radio para, para este, cantarse un tiro como ellos dicen, ayer me dio mucha risa, que decía el Stuka, que subliminalmente, le manda mensajes, al hechicero, y dice, le mando mensajes subliminales, en el guapo, y digo, ¿qué transas? ¿te quieres aventar un tiro? Digo, no, bueno, qué bueno que son, subliminales, pero te comento todo esto, porque, es más de lucha libre, yo apenas me estoy metiendo en esa onda, pero estamos organizando unas luchas, para que te vengas acá a México, con ellos. Sí, 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 me parece excelente, no, yo encantadísimo, me encantadísimo de ir, y ver la función de lucha libre, me encantaría. No, pero aparte de todo, mi querido Gabo, o sea, yo ya vi que ahí andas, este, como, ¿cómo se le dice? A estos, presentador, presentador, en una, en una pelea de box, creo que ahí organizaron una pelea de box, bueno, no sé, estuvieron varias categorías, y tú estabas ahí, o sea, te sentías en las, oye, ya tenemos maestros, en Las Vegas, me quedo Gabo, ya tenemos entonces maestros de ceremonias. Presentador de peleas, está súper bien el Gabo. Yo encantado, yo encantado, sí, fue una función, una gala boxística que tuvimos aquí en Cancún, y digo, poco a poco, fue mi debut también, en esta parte de la presentación, y pues me tocaron las tres primeras peleas, pero, yo, yo, yo muy feliz, muy feliz, y también, pues vaya, vaya el contacto que tuve, quedaron encantados, y pues obviamente, bueno, aún en futuros, en futuras ocasiones, pues vamos a estar presentando más peleas también. Oye, ¿cómo presentarías entonces, mi querido Gabo? A ver, haz de cuenta que ya estás ahorita, estamos en el ring. El demonio rojo, y el demonio rojo. El demonio rojo contra el demonio rojo, ¿sí te lo sabes? Cuéntale el chiste. No, no me lo sabía. ¿Te lo sabes? No, cuéntamelo, cuéntamelo. Primero presente, luego te cuento el chiste. El demonio rojo, pues y con ustedes, el demonio rojo. Muy bien, muy bien. Sí, la arma, sí, la arma mi querido Gabo, ¿eh? Sí, 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 Oye, ya hablando de esto, ya te están aventando pleito, mi querido Gabo, dice, más respeto para las chivas, por favor, no me está gustando el tono de Gabriel. Dice Ricardo Flores, oye, pues este, pues oye, es que no es tanto el tono del Gabo, mejor reclaman a las chivas, que qué ha pasado ahí con la directiva, qué es lo que ha pasado con el esquema de juego, que no ha podido salir adelante, eso ha sido complicado, ¿eh? Pero, pero fíjate que está súper bien, y estaría padrísimo que estuvieras por estos lados, ahora que te des una vuelta, como dice Miquel Omaro, y pues ya poder concretar algo, pero más adelante, que ya pase todo esto, para que se arme. Mira, de entrada, para que se arme el tiro, tienen que estar en semáforo verde. Exacto. Claro, empezando por ahí, que va, va por un poquito largo, esperemos que sea lo más pronto, y que nos calle en la boca también las autoridades, ¿no? Y que sea lo más pronto posible. Ojalá. Oye, en Cancún, ¿ya están vacunando también? Eh, sí, sí están vacunando solo al sector salud, y llegaron muy pocas vacunas para, vaya, la gente de la tercera edad, pero han sido muy pocas. Ok, pero, ¿se sabe cuántas personas mayores son las que hay? Por ejemplo, aquí en, en la alcaldía que yo estoy, en la Ciudad de México, en Iztapalapa, había arriba de 250 mil personas adultos mayores, ¿no? Entonces, pues sí son bastantes, y un amigo de, no me acuerdo, del Estado de México, creo que Tultitlán, si no mal recuerdo, dice, no manches, acá eran 10 mil personas mayores, entonces, pues no hay comparación, hay algunas que están más, ahí en Cancún tenemos algún número de, pues algo, algún registro, algo de, de, algún número que diga cuántas personas son las que conforman las personas adultos mayores. Pobre gaba. Pobre gaba. Dice gaba, avísame, por favor. Avísame, no. Tiene que estar acostumbrado al cambio de, pegada, mi gabo. No estudié. Yo soy de deportes, güey, no de salud. No pasa nada, no pasa nada. Yo no soy de sector salud. Sí, pregúntale a Gatiel. Si no te lo sabes, no pasa nada. No, no, la verdad es que sí desconozco el dato, sí desconozco el dato, este, sé que aproximadamente aquí, vacunas, vacunas más, voy a sacar mi acordeón en este momento. Sácalo, permítame, voy a sacar mi acordeón. Ahí está. Ya le va a preguntar ya el de producción de al lado del programa de salud. Tomás, Tomás. Oye, aquí estoy saludando al Gabo, dice, saludos, Gabos, qué buena charla. Gabriel Indio Muñoz, Indio Muñoz, dice Gabriel Indio Muñoz. saludos, saludos, ahí está. El tocayo. Dice Pili, guau, qué bien, se le hace a Gabo, súper alegre y positivo. Ahí está, mira mi querido, Muchas gracias, muchas gracias. Se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero siempre positivos. Sí le hagan a Gabo porque va a llegar lejos. Muchas gracias, muchas gracias. Aunque me hagan luego preguntas aquí fuera de mi contexto y me agarran en jaque, pero ya estoy pidiendo aquí a mi acordeón que me pase cuántas vacunas han llegado. Oye, desquítate, desquítate, Gabo, desquítate y pregúntale alguna capital. ¿Alguna qué? Una capital, alguna capital. Oye, sí, pregúntame lo que tú quieras, Gabo. Yo si no lo contesto, pues te voy a decir, pues no me lo sé, o sea, para la otra te aviso, ¿no? ¿Sabes cuándo, cuándo es el cumpleaños de Cristiano Ronaldo? Híjole, no, la verdad, no, no, la neta, no. Yo sí. Pues es que eres un fan de Cristiano Ronaldo. yo soy fan de Cristiano Ronaldo. Hace su pose, he visto tu video de, no sé cómo le haces. Que es la celebración. Exacto. A ver, ¿sabes la capital de Bulgaria? Vamos a sacar. Bulgaria, Bulgaria, no, la neta no, no sé cuál sea. ¿Cuál es? De Bulgaria, Sofía. Ah, mira. Sofía. ¿Por qué te aprendiste ese nombre? ¿Algo trae historia ese nombre? En la secundaria, ¿no? Me acuerdo de mí. Jugaba a básquetbol, ¿no? O sea, jugaba a... Te intenté voltear el asunto y me la regresaste muy buena, la neta, muy buena. De esto se trata, mi querido Gabo. Oye, así están las cosas en la cancha, tienes que estar siempre pendiente. Siempre pendiente, sí, de cualquier cambio. El tacto y el robote. Oye, dice Ricardo Flores, de acuerdo a datos del INEGI, 65 mil adultos mayores en el estado, cifras más menos. Oye, pues sí. Bueno, ¿Pero Ricardo es allá de Quintana Roo? Pues me imagino que sí, porque dice acá en el estado, me imagino que sí. Por favor, Ricardo, que nos puedas decir de dónde eres. Ah, sí, Ricardo, Ricardo es amigo mío, sí, entonces sí son 65 mil aquí. Entonces sí, el estado de México, el chiste va a tener 65 mil. 65 mil más en Ecatepec, en la colonia Morelos, ¿cuál era la que va, ¿no? No, era Ecatepec, las Américas, pero no me acuerdo. Sí, 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 pero la verdad es que sí son muchos adultos mayores, pero así como va diciendo el Gabo, pues esperemos que todo. Había escuchado por ahí, creo que había una propuesta, no sé, me quedó Gabo, a ver si me puedes disipar esta duda, que van a vacunar también al equipo técnico de diferentes equipos de fútbol de la Liga MX, para que ya empiecen a reanudarse los partidos. Así es, así es. De hecho, ya empezaron a vacunar a atletas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya hay varios vacunados por parte de la COJUDEC, que fueron los que tomaron esta decisión también, junto con el gobierno federal, que decidieron, vamos a vacunarlos para que puedan ir a representar a México, a Tokio 2020, que me parece que también es requisito para poder ir a las olimpiadas. Entonces, como poco a poco van priorizando todo esto, por eso primero los adultos mayores, que son como el alto riesgo de contagio y desafortunadamente también de mortalidad. Entonces, poco a poco y ya, y también van a vacunar a cuerpo técnico y jugadores de la Liga MX. Ok, a ver si no se enoja el Tuca, si lo inyectan mal aguas con el Tuca, ¿eh? Inyecta el aire. Eso es un guerrero, que hasta cuando ahorita fueron los últimos partidos antes del parón, salía con sus muletas por problemas en la cadera. Exactamente. Un guerrero, un guerrero al Tuca. Así enojón y todo, un guerrero. Exactamente. Oye, pero se enojó y las aventó, ¿no? Vi ahí un video donde aventó. Sí. ¡Cagajo! ¡Cagajo! Tal cual, no dudo ni un segundo que haya sido así. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, ahí está, mi quiero marito. ¿Cómo ves? Toda la actividad deportiva. No, pues padrísimo. Estás preocupado por la pelea de Vox, ¿no? Sí, pero te da falta. Va a estar, va a estar acá el querido Gabo, va a estar, este, por supuesto, precisamente unos días antes. El martes de esa semana, ¿no? El martes de esa semana. Entonces, vamos a ver qué tal, qué tal, cómo le va a ir. Para el Canelo contra Saunders. Para la pelea de Canelo. El Canelo también para el pasado, para el Canelo contra Saunders. ¿Esa pelea, cómo la ves? ¿Esa pelea, cómo la ves? Ay, pues va a estar, ya, digo, ya analizando un poquito más toda la situación. El Canelo, la verdad, a mi parecer, ya sí le están poniendo a puro, a puro, a puro bulto, la verdad, para pelear. Híjole. La verdad, sí, ya me duele decirlo, ¿no? Porque al final de cuentas es mexicano y hay que apoyarlos. Sí, pero a mi parecer, sí le están poniendo a puro bulto. Vamos a ver si contra Saunders, porque es una pelea de unificación, de título y de todo este rollo, esperemos no, no sea lo mismo, ¿no? Que al menos haya más pelea, no más acción, aunque le hagan el Canelo, pero que haya más acción. Claro. Exactamente. Bueno, él se prende, él se prende cuando le tocan el tema, le dicen precisamente, oye, es que puro bulto dice, pues yo estoy siguiendo lo que, lo que, lo que está en la agenda, ¿no? Claro. Oye, pues apenas Mike Tyson, ¿no? Le dijo que el mejor boxeador mexicano, ¿eh? Sigue siendo este Julio César Chávez. Julio César Chávez. En la cara de Canelo, pero Canelo lo tomó muy así de, bueno, pues sí, o sea, respeto, ¿no? Ahí. Como que cada quien tiene su punto de vista y todo. Para mí también Julio César Chávez es, o sea, Canelo le falta mucho para poder igualar a Julio César Chávez. A mí también. Claro. A mí parecer tanto. Exactamente. Son diferentes épocas y son diferentes peleadores, ¿no? Yo creo que también está. ¿Quién más? O sea, por ejemplo, a mí, por ejemplo, este, el Terrible Morales fue uno de los primeros que también enamoró a la afición mexicana. Creo que ha sido el único que venció en, en el primer, este, enfrentamiento que tuvo con Manny Pacman Pacquiao, si no me equivoco, que creo, sí, fue el Terrible Morales el que lo, el que lo noqueó o ganó por decisión ánime, no recuerdo, él es otro de los grandes, ¿no? Bueno, y por supuesto Márquez. Es lo que te voy a decir, si hablas, si hablas de Pacquiao y de los grandes, pues Márquez, Márquez es bueno. Exacto. Sí, ¿no? Y cuánto le costó para ganarle a Pacquiao, o sea, la neta, le costó uno y la mitad del otro y los dos juntos, la neta. Sí. La neta, o sea, pero bueno, ahí está, estaremos hablando de eso la próxima, el próximo mes, que es cuando vemos a Miguel Gabo. Me parece, me parece excelente, ya han sido el próximo mes, porque igual se van a abrir muchas finales, entonces, uff, venga. Va a estar bueno el próximo mes. O sea, el mes de quinielas, el mes de quinielas, vienen las quinielas. El mes de quinielas. Me parece muy bien. ¿Quién aún hay radio? ¿Por qué no? Claro, vale. Oye, Gabo, ¿dónde te sigue la gente? Pues estoy en Instagram y en Facebook, y en Twitter también, como arroba Gabo, con doble B, siempre digo que es B de bueno y B de burro, EGS. EGS. EGS, que son las iniciales de mis apellidos, pero sí, así que me encuentro. Gabo EGS. Con razón no te encontrábamos, mi hermano. Y es que, es que estábamos ahí, ya sabes, preguntando y todo, y ¿dónde está el Gabo? Sí, digo, ya con Leo, creo que me etiquetado varias veces ahí, y nos tenemos igual agregado en Facebook, entonces. Pero mira, con todo respeto para mi querido compadrito Lito, no se acuerdan ni cuáles son sus redes, mira, pregúntale, pregúntale, pregúntale. A ver, mi Leo, por favor, tus redes sociales para el público. Pues como Leonardo de Olarte, así me encuentran, sin bronca. Ahí está mi página, la neta, así. Es que, he etiquetado a mi querido Gabo, he subido algunas cosas, y ahí estamos, a la neta. Sí, no pasa nada. Mis redes sociales sí me encuentran, Leonardo de Olarte, y ya me encuentran en Facebook, y también en Instagram. Nada más es eso. ¿Y Twitter? En Twitter sí está más complicado, porque si no ocupo Twitter, es L de Olarte, así, L de, arroba L de Olarte. Ok, ya. TikTok, no, ahí sí le cambió. Ya ves, ya empezamos. Te digo que ya empezamos, ya empezamos. Ahí le puse, creo que Leonardo Daniel 87, si no me equivoco, una cosa así, me encuentran así como Leonardo Daniel 87, por ahí así, en TikTok. Pero la neta es que, no he subido TikTok, el último TikTok que subí, fue hace como, tres meses, o, uno de barba, que me puse barba, creo que fue el único, de ahí un filtro, de ahí un fran. Voy a hacer uno, hay que hacer un reto, pero deportivo, ¿no? Algo que sea, de deportes, unas dominadas, pudiese ser, ¿cuántos encestes haces en 30 segundos? ¿Por qué no? No sé, algo así por el estilo. Estaría bueno, estaría bueno armar algo por ahí. Unas abdominales, unas abdominales, unos. con esto que traigo, ahorita. Yo también, yo tampoco. No llego ni a media, mi hermano. Yo sigo en Guadalupe Reyes, no sé ustedes. Oye, unas lagartijas para arriba. O sea, al revés. Aunque sea, ¿no? Estaría bien, ¿no? Podemos hacer el intento. Yo lo intento, aunque no traiga tampoco el físico, pero se intenta, ¿no? La intención es lo que cuenta. Me parece muy bien. Pues ahí está, señoras y señores, sigan al Gabo. Y mi querido Gabo, este, pues no te pierdas tanto, mi hermano. Un mes es mucho. No, yo estoy a disposición de ustedes. Ustedes me dicen mañana, yo mañana estoy aquí también. No pasa nada. Yo he encantado de compartir aquí el micrófono y pantalla con ustedes, mi querido Maro y Leo. Gracias, hermano. Oye, la próxima que hagas otra fiesta de esas clandestinas, y entre nos, entre nos. Quita, no seas gacho, ¿no? Yo no voy, yo no voy, la verdad, yo no voy. Incluso tengo amigos que ahorita, nada más las organizo y cobro. Nada más las organizo, cobro y ya, ¿no? Es mi función. Es el negocio, claro, por supuesto. No, 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 hombre, no, 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 pero sí, digo, nada más es cuestión de cuidados y todo y y ya está, no digo, yo no armo esas cosas, no me gustan. Muy bien, perfecto. Ya bueno. Ok. Ya bueno, mi Gabo, pues vámonos, milito, muchas gracias, Gabo. No, muchísimas gracias a ustedes, mi querido Mario y Leo, y pues nos estamos viendo próximamente. Así es, señores, esto fue el reporte del deporte aquí en los sobrevivientes con mi querido Gabo, el Georgi, Maro Ponce y el servidor Leo del Arte. Hasta mañana. Adiós, señores. Buena noche. Bye, bye.